Señora Rosa Gloria, ¿cómo está? Un gusto encontrarla. Estoy muy contenta porque vengo a este festejo de Mitz y sus fiestas anuales que hace y me encanta venir, lo quiero mucho. Nos conocemos desde chiquitos, me ha hecho muchísimos diseños para mis películas, para mis shows, para mis trabajos. Oiga, hay una de las grandes de la música, de la música mexicana, de Lucha Vida. Nuestra amada, adorada Lucha Vida, la queremos mucho. Convivimos mucho cuando estaba con nosotros, antes de que pasara el accidente, le digo yo. Y muy linda, una gran artista, un talento extraordinario, una persona maravillosa. ¿Qué recuerdos tiene con Lucha Vida, señora Rosa? Sí, mucho. Nos íbamos a cenar, nos íbamos a comer, nos gustaba mucho ir a un lugarcito, a unos lugarcitos que estaban allá en Leitajo. Íbamos y cenábamos langosta, ¿cómo ves? Nos gustaba a las dos una langostita con una copita de champaña. Y las dos son totas, ¿no? Con mucho respeto, digo, porque es la gran total de Camargo. Sí, ella de allá, de su tierra, de Chihuahua, con una gran personalidad, con una voz privilegiada, con un talento para interpretar sus canciones maravilloso. Sí, la queremos mucho. Difícilmente una rica de nivel de la señora Lucha Vida, ¿verdad? Pues teníamos a Lola Beltrán, hemos tenido Lucha Reyes, Lola Beltrán, Lucha Vida, hay, sí hay, sí hay. ¿Cómo ven las nuevas generaciones, justamente? Pues aquí vienen, vienen pegando mucho, este, ya ves, ya tenemos nuevas intérpretes jovencitas de música, este, ranchero como Aguilar, ¿no? Las dos Aguilar. Las dos Aguilar, la hija del potrillo también ya está, este, incursionando, ya viene, es que la música mexicana no se acaba, la música del mariachi es maravillosa. O sea, yo acabo de hacer una gira por Europa, ¡ay, qué modesta soy! Y entonces estaba en Francia, cantando con mi mariachi, nos fuimos con el mariachi y todo, y no saben cómo aprecian, y les gusta muchísimo, nuestra música mexicana, hasta pueden cantar pedacitos de las canciones. Aunque, a lo mejor, este, personas no hablen español, pero cantan con nosotros partecitas de las canciones. Oye, señores, que es más vigente que nunca, en el gusto del público, pues hasta el juvenil que se quedó con ellos después de este... Sí, es que yo me sorprendo que voy por la calle caminando, y mis nenes, mis chiquitos de 8, 10 años, Lolita, ah, ah, me dicen, Lolita, te amo, ah, ah. Porque la telenovela, que mi amigo precioso, que es un ángel, y ahorita nos está cuidando desde el cielo, Nicandro Díaz, me hizo el favor de invitarme para la telenovela Mi Camino a esa Marte, y me dio esa oportunidad de estar ahora con, pues, entrar a este grupo de los niños, ¿no?, de los chavitos. Y de los jóvenes, con Siempre Reinas. Ah, también, y Siempre Reinas, bueno, pues ahí es otro programa que también ahí andamos, porque nuestro tema de Ando en el Top, ¿no?, Ando en el Top, dicen que está funcionando muy bien, y ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué mensajes le ha quedado en Siempre Reinas? Pues, digo, a ver, hay momentos en que disfruté muchísimo el programa, tuve la oportunidad de casarme nuevamente con mi esposo Rolando, disfrutamos mucho de la fiesta, nos fue muy bien. Le enseñé a manejar el trailer a Lucía Méndez, que eso también, como yo siempre ando con mi trailer, y como yo estoy muy, este, cercana a todos los medios de transportes, a mis compañeros operadores de tractocamión, operadoras que ahora ya hay, muchas mujeres operadoras de tractocamión, entonces, todo lo que está relacionado con eso, a mí me gusta muchísimo, y por eso siempre estoy enseñando a amigas a manejar un tractocamión. No, porque, ¿sabes qué?, a ver, no me gustan los pleitos, mi amor, no, y pleitos por tonterías, jamás yo podría pelearme por una tontería, o sea, yo sí, sí puedo pelear por casos importantes, ¿no?, por los derechos de la mujer, o sea, por cosas muy importantes, yo sí hasta doy la vida, pero nada más así porque, ay, me peiné mejor que tú, tu vestido no me gustó, no, no, mi amor, no gasto mi tiempo en eso. ¿Y qué opinión le dan a aquellas que lo traspasan de la pantalla en la realidad y siguen peleando? Ay, mi vida, pues dices, es mejor que luchen por algo más importante, que luchen por una cosa que valga verdaderamente la pena, así, ¿verdad? Por el amor, una bonita. Ah, no, por el amor, sí, por el amor, sí, te digo los derechos de la mujer, hay cosas muy importantes por los que uno debe de luchar y te puedes hasta pelear, sí. Por mi parte, señora Rosa Gloria, ¿sí regresaría, sí haría otra temporada de Siempre Reinas o de algo real? Fíjate que no lo sé, yo sí tengo, estoy comprometida a hacerlo, pero no lo sé, ahorita, pues no, cuando llegue el momento lo decidiremos, ¿verdad? Señora Rosa Gloria, usted que siempre ha enatecido a la mujer, por ejemplo, con esto de manejar un tráiler, que muchos dicen que es solo para hombres, ¿cómo ve que el próximo 2 de junio probablemente, o si no es que es un hecho, una mujer ya nos va a gobernar? Está muy bien que tengamos una presidenta de nuestro país, que las mujeres hemos evolucionado muchísimo y hay muchas mujeres operadoras de tractocamión, hay mujeres que trabajan en la NASA, mujeres mexicanas que trabajan en la NASA, hay mujeres doctoras, cirujanas, o sea, la mujer ha progresado muchísimo y ha buscado su lugar y tener una mujer presidenta, pues está muy bien, en otros países lo ha habido, pues aquí en México también lo va a haber, les podemos pedir a todo el mundo que vote, que salga a votar, es importante, para que tengamos democracia, para que exista la democracia en nuestro país, todos debemos de cumplir, de cumplir con nuestras obligaciones, y nuestras obligaciones son salir a votar. Muchas gracias, muchas gracias, oiga, su modelo es de Mintzina, de Mintzina, Guapa, guapa, modelo de Mintzina chicos, pásenla muy bien, gracias igualmente, también voten por favor, claro, gracias, ¡Gracias!